El tema de la plata, la vida, el dinero es un tema de familia. Esto es algo que no se dice. La familia es lo más importante que tenés, pero no por los motivos que vos creés. Si vos ves todas las personas ricas y poderosas, todos se manejan como familia. ¿Y esto por qué es? Porque la familia lo que te va a dar a vos es estabilidad. Te va a dar la posibilidad de que cuando vos tenés un mal momento, va a haber alguien que está de tu lado y que va a trabajar con vos, porque los humanos trabajamos en equipo. Entonces, ¿qué pasa cuando vos haces dinero? Y te lo gastás vos y tu familia no tiene dinero y viven como pobres, pero vos sos el hijo rico, el hermano rico, el tío rico. Pésimo. El día que vos tenés algún problema, todos tus familiares van a ser unos pobres muertos de hambre que no solo no van a saber manejar el dinero, sino te van a estar mangueando dinero y lo que te van a terminar haciendo es ponerte en desventaja. Vos lo que tenés que hacer cuando tenés dinero es entender que tenés que invertirlo en la familia. Como se dice que el dinero queda en el clan. ¿Por qué? Porque el día que vos tenés algún problema, vas a tener un montón de socios, digamos, que van a estar en la misma que vos y que te van a poder ayudar. Y al mismo tiempo vas a poder tomar proyectos como familia y empujarlos. Por eso es muy importante el tema de empujar la familia. Porque vas a ver lo siguiente, que todo rico y poderoso tiene su familia y los mensajes que te mandan en los medios y en todo es de que la familia es una mierda y tenés que trabajar solo. Eso es porque te vuelve débil eso, te vuelve frágil. Porque estás solo, depende todo de dos, todo el peso que tienes en tu espalda. Entonces, cuando haces dinero, busca a tus socios dentro de la familia y que cada uno haga su cosa, charlen, pero crezcan todos juntos porque eso va a hacer que sean mucho más fuertes y que sea muy difícil tirarte. Porque cuando tenés a tu familia de tu lado, no te para nadie. A no ser que te metas con otra familia. Pero si estás solo y vas contra una familia, te van a hacer mierda. La familia es importante, pero no por lo que creías. Así que acá para seguirme, voy a chequear mi libro en el link de la video.